Hola, Luna Blanco, aprendiz. Luna, te encontramos en Voces Vitales. ¿A qué viniste a Voces Vitales, Luna? Bueno, primero que nada, yo vine por mi mamá, que me incentivó en toda esta experiencia de Voces Vitales. La verdad que yo estaba un poquito desconcertada por la experiencia. Pero más que nada vine, como aprendiz, a aprender. Vine a tratar de cambiar un poco, de recibir una nueva mirada, a través de mi mentora, una nueva perspectiva, una nueva forma de mirar y abocarme en relación a mi carrera y a lo que yo estoy estudiando y como por ahí un nuevo punto de partida a partir de... ¿Qué estás estudiando, Luna? Estoy estudiando arquitectura en la Católica de Santa Fe. ¿Te gusta el mentorío con lo que viviste esta mañana hasta ahora? Sí, la verdad que la experiencia es muy linda. También por ahí uno poder contar desde su punto de vista la vida y la vivencia y recibir ese ir y venir de ideas está buenísimo.